Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a hacer un video para complementar la fase de los ángulos externos. Entonces decimos que tenemos un triángulo ABC, ¿verdad? El cual en su parte inferior tiene unas bicentrices, una bicentriz, unas bicentrices. Si el ángulo B mide 72 grados, ¿cuánto mide M? Entonces eso es lo que vamos a hacer nosotros. Vamos a darle solución a este problema. Entonces lo primero que nosotros tenemos que hacer es que 180 menos 72 menos A más C es igual a 0, ¿verdad? Entonces 108, ¿verdad? menos A más C es igual a 0. O sea que A más C es igual a 108 grados. Bien, ya tenemos entonces la medida de A más C, ¿de acuerdo? Bien, entonces no hay ningún problema. Nosotros tenemos que decir que X es lo mismo que decir 72 más C. X es igual a 72 más C. Y a su vez es Y es igual a 72 más A. Entonces si nosotros cogemos y tomamos estas dos cosas y las sumamos, entonces nos va a dar que X igual a 72 más C y aquí Y igual a 72 más A. Si realizamos una suma, nos queda que X más Y es igual a 72 más A más C. ¿De acuerdo? Y como sabemos que A más C es 108, les decimos 144 más 108 es igual a X más Y. ¿Verdad? Entonces esto nos da un valor de 12 y 1, 4 y 1, 5, 5, o sea, 252 grados, 252 grados. X más Y es igual a 252 grados. ¿De acuerdo? Entonces nosotros decimos que yo tuviera 2X y 2Y sin la recuadra, 1, 4 y 2Y sin la recuadra. X más Y igual a 252. Pero yo necesito dividirlo entre 2 porque lo que me interesa es X medios y Y medios. Entonces si yo divido esto entre 2, me da que X medios más Y medios es igual a 126 grados. ¿Sí? Entonces X medios más Y medios es igual a 126 grados. Y para la recuadra, podemos expresarlo así. Entonces M nos da 180 menos 126, que es un total de 54 grados. Eso es lo que mide M. Entonces se me mide 54 grados. Gracias por verme. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.